¿Cómo están? Hacemos una nueva edición de Señal PDI desde nuestro estudio ubicado en el cuartel general que usted ve a través de nuestras redes sociales e institucionales. En esta edición vamos a hablar sobre el tráfico en pequeñas cantidades, la venta de estas sustancias y cómo es que el plan MT-0 de la Policía de Investigaciones ha ampliado su enfoque investigativo. Para ello estamos en el estudio con el subprefecto Mauro Mercado, jefe del plan Microtráfico Cero de la PDI. ¿Cómo está? Bienvenido a nuestro programa. Bueno, muchas gracias por la invitación y para mí es una tremenda oportunidad entregar un poco de los conocimientos que hemos ido adquiriendo con ya casi 5 años de la aplicación del modelo MT-0 en Chile. Usted lo dice, 5 años sí que ha sido una constante evolución también este delito. Hemos visto durante el último tiempo que la venta de droga en pequeñas cantidades se ha llevado a cabo a través de aplicaciones móviles. ¿Cómo han podido desbaratar estas bandas? ¿Cómo es que ustedes también las identificaran? Sí, bueno, la PDI, como una policía científica y netamente investigativa, siempre está alerta a estas nuevas tendencias. Ya cuando empezamos recién el modelo MT-0 con el proceso de elaboración y desarrollo del plan, sabíamos que una vez que nosotros ya empezáramos la etapa operativa, íbamos a tener constantes nuevos desafíos. Y en esa búsqueda de constantes nuevos desafíos también nos hemos dado cuenta que el segmento a quien nos enfrentamos, a estos adversarios, también se han ido modernizando o han ido buscando también nuevas formas de poder llevar a cabo su negocio ilícito. En esta misma tendencia que es casi histórica, es decir, desde siempre ha sido la misma figura, nosotros encontramos una forma de atacarlos y ellos encontramos una forma de tratar de vulnerarnos. Es una constante. Y en esta exploración empezamos a detectar que obviamente, y de acuerdo a las tendencias actuales, la tecnología se estaba subutilizando para comercializar drogas. Fue por eso que una alianza estratégica que hicimos con la Brigada del Cibercrimen empezamos a explorar estos sitios, tanto nacional como internacional, donde se oferta o se tranza sustancia ilícita abiertamente. Y ya a la fecha llevamos 18 operaciones con bastantes resultados positivos respecto a la desarticulación de pequeños grupos o bandas que se dedican a la venta de drogas tras estas plataformas digitales. Grupos o bandas que muchas veces son jóvenes incluso. Sí, el perfil obviamente que nosotros teníamos definido como el micrograficante barrial ha cambiado, ha mutado. Tenemos hoy día un segmento de personas que están en el rango etario por sobre los 25 años hasta los casi 40. La mayor parte de ese segmento son estudiantes universitarios o bien profesionales en proceso de desarrollo que han buscado en esta forma de comercialización de droga ilegal su sustento. Más que su sustento también subir en estatus social. Ya el dinero no es solamente para pagar sus estudios sino que es para ojalá arrendar un departamento en un lugar acomodado y tener acceso a otro tipo de vida. Estamos conversando con el subprefecto Mauro Mercado, jefe del plan de microtráfico cero de la Policía de Investigaciones. Este plan ya cumple 5 años de operatividad con muy buenos resultados y por lo mismo se ha ampliado el enfoque investigativo. ¿Cómo podría definir usted este nuevo MT-0? Bueno, hay una frase que nosotros acuñamos y que nos caracteriza bastante. No espero resultados distintos, si seguimos haciendo lo mismo. Ya nos probamos en estos cuatro primeros años, entre el año 2015 y 2018, probamos nuestro equipo, probamos nuestra forma de entrenarlos y dio muy buenos resultados. Por lo tanto, creemos que hoy día estamos ya en condiciones de saltar a lo mejor al siguiente segmento de persecución de estos grupos incipientes de microtraficantes. Hoy día el enfoque para MT-0 obviamente es seguir dando respuesta a los requerimientos de la comunidad, entendiendo que cada punto de venta de drogas es un lugar que va a enfermar al resto de la comunidad. Donde se instala un microtraficante, ese lugar físico ya no vuelve a ser el mismo. Por lo tanto, vamos a seguir respondiendo a los requerimientos hoy día de la comunidad, pero hoy día le estamos subiendo un componente que es muy importante. Para que se produzca esta sinergia positiva para el microtraficante de seguir lucrando, existe primero un territorio, un lugar que ellos eligen, donde van a intentar ser soberanos. Lo segundo es un fenómeno criminal que en este caso es el microtráfico. Y lo tercero y que es sumamente importante es el lucro. Nosotros hoy día vamos a atacar el lucro. Hoy día nuestros equipos de microtráfico 0 el año recién pasado fueron preparados por nuestra brigada de investigadoras de lado activo con la finalidad de que tengan nuevas herramientas. Hoy día no solamente perseguir las sustancias, sino que perseguir su patrimonio. Al perseguir su patrimonio vamos a intentar que obviamente ellos queden sin poder de rearticularse. Hoy cuando se detiene un microtraficante y ese microtraficante tiene un vehículo de alta gama, lo vende y puede seguir circulando, comprando drogas y seguir vendiendo. Lo mismo con las viviendas. Hoy día estamos apuntando a que la investigación patrimonial nos permita quitarle el patrimonio de esa persona y que no vuelva obviamente al círculo de ahí comprar más drogas y seguir vendiendo. Por eso queremos interrumpir esta sinergia. Y para eso también estamos propiciando la recuperación de espacios privados. Vale decir, viviendas problemáticas usadas por los microtraficantes para el acopio, venta o distribución de drogas van a ser abordadas con todo hoy día el poder de la ley 20.000, que es la ley antidroga. Y también estamos trabajando en distintas mesas de trabajo con la Subsecretaría de Prevención de Delitos, la Subsecretaría de Interior, el Ministerio Público, con la finalidad de tener un plan de abordaje de estos inmuebles problemáticos. Perfecto. Hagamos también un diagnóstico de este plan MT-0. Ha tenido muy buenos resultados, como dijimos, y ha sido un modelo que han replicado otros países. México es un ejemplo. ¿Cuál es la mirada que tienen ustedes? Me imagino que orgullo también por ser un modelo replicable en otros países que tienen niveles de narcotráfico bastante importantes. Sí, bueno, yo creo que se grafica en una frase que somos referentes a la investigación criminal. Y eso queda obviamente establecido. Desde que nosotros iniciamos el modelo MT-0, tenemos a 400 detectives con dedicación exclusiva a la investigación de microtráfico. Sabíamos que no era un camino fácil. Nos estábamos enfrentando a un segmento complejo, desconocido también, y que nos íbamos a entregar un montón de desafíos. Y ese desafío creo que lo hemos sorteado con éxito. Nuestros procesos de validación y entrenamiento anual que nos permiten tener estos detectives actualizados a la investigación de microtráfico han sido detectados y vistos con muy buenos ojos de distintos gobiernos, vecinos o de países de esta misma región. Fue así que el año recién pasado, a través de nuestro agregado policial en la Embajada de México, logramos viajar a México, cuatro instructores de la PDI, y formamos los primeros equipos de microtráfico cero en el estado de Michoacán, uno de los estados más violentos que tiene México. Y logramos instalar nuestro modelo allá a petición del gobierno mexicano. Formamos 215 policías que ya están trabajando en la arena del combate al narcomenudeo, como le dicen allá en México. Y estamos constantemente nosotros supervisando esa forma de trabajo que tiene hoy día México. Para este año se espera la llegada de 20 instructores de policía mexicano, que se van a entrenar con nosotros. La idea es mostrarles nuestra realidad, hacerlos trabajar con nuestros equipos de microtráfico cero, para que también se produzca una retroalimentación. Para ambos grupos de policía yo creo que va a ser muy positivo. Y también, y esto también nos llena de orgullo como PDI, estamos trabajando directamente con el gobierno de Argentina, especialmente con la ministra de Seguridad del estado, en la formación de equipos de microtráfico cero en Argentina. Ya hemos participado en tres mesas de trabajo bilaterales, y para este año se espera también que un número determinado de instructores de la PDI pueda viajar a Buenos Aires a formar los primeros instructores de microtráfico cero en nuestro vecino país. Genial, un modelo de exportación. Sin duda, también hablamos sobre la investigación del patrimonio de los microtraficantes, de las nuevas aplicaciones utilizadas para la venta de droga, con el subprefecto Mauro Mercado, jefe del plan de microtráfico cero de la PDI. Le agradecemos su participación en nuestro señal PDI. Bueno, muchas gracias. El otro día me hacían una consulta respecto a cuál es el mayor éxito que tenemos nosotros en microtráfico cero, y hoy día el mayor éxito que tenemos es la confianza ciudadana. Obviamente estamos en primer lugar de confianza, y eso se agradece. Nosotros entramos a distintas poblaciones que están complicadas con el tema del microtráfico, y salimos entre aplausos, y eso para un policía es el deber cumplido. Así que muchas gracias. Muy bien, la mayor recompensa, sin duda. Y usted que nos escucha, si quiere compartir este programa, si quiere escucharlo nuevamente, adelante, visite el sitio web www.pdichile.cl. Nos escuchamos en una próxima edición.